Hola a todos, un saludo caluroso de la ciudad de Nueva York a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí y por ser parte vital en el crecimiento de este proyecto, que es de cada uno de ustedes, un proyecto en el cual tanto ustedes como nosotros hacemos una sola familia. Quiero agradecer a todos aquellos que día a día se acercan a nuestra plataforma, comparten sus ideas con nosotros y con los demás compañeros y nos permiten continuar haciendo los análisis. Gracias a los que se han suscrito, a los que se siguen suscribiendo y a los que vienen unas veces para opinar, otras veces para llevar la contraria y en el mejor de los casos, para orientarse de las cosas que nosotros vamos exponiendo aquí. Hoy quiero hablar de diversos tópicos. Primero, felicitar a Orlando Robles por el artículo que ha escrito sobre el asunto este de las elecciones en ultramar, donde de una manera magistral, el profesor Robles, aquí en Nueva York, plantea la realidad del voto en ultramar y en parte coincidimos en el sentido de que a la oposición al gobierno de Danilo Medina en lo que concierne al voto en el exterior, le importa un pepino que entre al mar y no se ha tomado en consideración a la población en sentido general, a la población neoyorquina dominicana. Y ellos han circunscrito el voto solamente a el Alto Manhattan, que ya no es tan dominicano, y al Bronx, dejando de lado a Queens, a Brooklyn y a New Jersey, donde hay una cantidad enorme de dominicanos. Pero también se le ha olvidado Filadelfia, Reading, se le ha olvidado Boston, Massachusetts, y una serie de escenarios donde abundan grandes cantidades de dominicanos. En un afán desmedido de un grupúsculo muy pequeño, son 10 personas que si usted lo toma a todos y lo hace una encuesta para ver quiénes conocen a estos personajes, tal vez uno y quizás dos de los que están protestando encarecidamente son personas que se conocen. Los demás son totales desconocidos que la gente no le presta ningún tipo de importancia. Esta gente le ha hecho coro a Adriano Espaillat. En un momento que Adriano está acorralado con un malestar profundo por parte de la población dominicana que ha visto en Adriano a su peor representante político en el plano nacional estadounidense. Y esto ha traído como consecuencia una dejadez y una apatía por parte de los dominicanos aquí con relación al congresista Espaillat. El congresista Espaillat ha estado más pendiente en los asuntos dominicanos. Parece que por una orden de Leonel Fernández, que es su jefe inmediato, y él es una especie de mula o reobeidile de Leonel, y ha querido crear las condiciones por si no se dan las elecciones aquí en Nueva York, entonces acusar a la Junta Central Electoral de que cerró el paso a los dominicanos. Sin embargo, hoy, hoy jueves 21 de mayo del 2020, el gobernador Andrew Cuomo ha dicho que está preocupado porque el coronavirus sigue creciendo en los sectores pobres de la comunidad latina y afroamericana, y señala puntos, señala Manhattan, señala al Bronx, señala a Queens, pero sobre todo en el alto Manhattan, donde está el mayor número de muertos latinos de Nueva York, y que allí Adriano Espaillat y Danis Rodríguez, la asambleísta Carmen de la Rosa, y el senador Robert Jackson, que aunque no es latino, también es parte del genocidio por abandono y por apatía que se cometió ahí. Luego de que se sabe de la cantidad de muertos, como si nada hubiese pasado, un grupo de sinvergüenzas, que se hacen llamar políticos en el alto Manhattan, pues han aparecido ahora, tratando de que se hagan las elecciones, muy a pesar de lo que hoy, repito, ha dicho el gobernador Cuomo, de su preocupación por la cantidad de infectados de coronavirus en zonas vulnerables de latinos y de afroamericanos. Rolando Robles ha dicho en su artículo que quienes tienen la última palabra son las autoridades locales, y por lo que ha dicho el gobernador, todo indica que el gobernador no va a dar su brazo a torcer. En el afán desmedido, como decía Horacio Vásquez, después de mí que entre el mar, este grupo de tarados, que es como se le puede llamar a los pseudo líderes dominicanos, y a un grupo de gente que no piensa, no tiene, parece, los pies sobre la tierra, ellos dicen que se puede votar en un parque, que hay locales, que hay iglesia, pero no han tomado en consideración a las verdaderas autoridades de aquí, aparte de que tanto Adriano y Danis de la Rosa y otros funcionarios electos han violado constantemente la regla de juego en cuanto a las leyes estadounidenses, y ellos asimismo se han convertido en conspiradores de la constitución de Estados Unidos. Naturalmente, en el caso de Adriano Espaillat, se sabe que él está tan desesperado que necesita allantar a los dominicanos para fines del voto del 23 de junio, que parece ser entre el afroamericano y el candidato Ramón Rodríguez, lo tienen en un rincón, o al si fuera un zambá, y cada vez que uno lee a Ramón Rodríguez, o lee lo que sale en las páginas del afroamericano, se encuentra que la gente está volcada hacia estas dos personas, mientras Ramón Rodríguez logra 24 mil, 27 mil personas en su plataforma, dando informaciones de educación, donde ir a resolver problemas de los muertos, del COVID-19, de cómo conseguir los chelitos, de cómo conseguir los documentos, o cómo conseguir un papel de fusión, donde podrían averiguarse que se están notificando la cantidad de muertos, ayudando incluso, mientras él está educando, Ramón Rodríguez, que es el candidato a congresista por el Distrito 13 también, y está en la boleta número uno, Adriano anda buscando cómo echarle una vaina a la Junta Central Electoral, cómo hacer ver en ridículo a las autoridades dominicanas aquí, al cónsul, al embajador, y se ha valido de gente sin cerebro, de gente sin capacidad, para hacer más daño que el daño que ya de por sí tenemos por la pandemia. Vamos a ver cuál va a ser la postura del gobernador ante la situación que se da. Nadie, nadie, absolutamente nadie ha dicho sí, un sí certero. Sí lo pueden hacer, eso no se ha escuchado, ni del alcalde, ni del gobernador, ni de la autoridad de parques de la ciudad de Nueva York. Solamente se ha oído la voz de Adriano, el cual papagayo sin brújula, o sea, un tipo que perdió el norte, un ególatra, un tipo que no es ni sombra del muchacho humilde que conocimos hace 20 años atrás, porque la grandeza se le fue a la cabeza, se le llenó de mierda el cerebro, y lo que está produciendo es pupú, junto con el vendedor de avestruz, que es el ex vendedor de avestruz, que es el ex embajador Jaime Vargas, que es una especie de perro chismoso, que vive incentivando odio y vendiendo veneno entre la comunidad para hacer brillar a un cadáver político como es Adriano Espaillat. De todas maneras, eso es lo que tenemos. Yo repito lo que he venido diciendo, que si hay elecciones en el plano internacional para la República Dominicana, el 5 de julio, usted debe salir a votar por el presidente y dejar de cierto, dejar en blanco, el voto de los candidatos a diputados de Ultramar, porque eso no tiene ninguna trascendencia, y no hay ningún programa, todos están inventando, inventando y sacándole dinero al gobierno, no hay oficina, y ustedes ven, por ejemplo, uno solo es el que está repitiendo lo que ya había dicho en partidos anteriores a los cuales participó, y cual tránsuga va cambiando, cual saltacocote de color, hoy está en un partido y mañana está en otro, y quiere venderse como un gran líder en la comunidad, entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, si hay elecciones, entonces, salir a votar por el presidente y dejar de cierto el voto del diputado del exterior, de Ultramar, porque a fin de cuentas, no nos toman en cuenta para nada, lo único que sirve de nosotros es el dólar que mandamos, la comida que mandamos, la ropa que mandamos, para nosotros no hay nada, no hubo ni siquiera una carta de condolencia del presidente dominicano, pero menos de los funcionarios electos, los llamados líderes se escondieron todos, y salieron a última hora, ahora están dando comida, porque ahora no son líderes comunitarios, sino que son fondas, son tarantines, de arroyo habichuela, es lo único que están dando, pero no aportan nada, o inventadores, como lo que se inventaron, que Ramón Asencio había muerto, y que estaban pidiendo el cierre del Isabelita, se está haciendo una investigación, y esta es la hora que no sabemos, en qué altura está esa investigación, porque todo fue boca, como siempre, puchipluma no más, aquí no se educa, aquí no se manda una información clara, aquí no hay lo que se llama coinonía, porque ahí arriba están tan perdidos, tan perdidos, que ellos nada más son líderes, en el Alto Manhattan, usted lo saca de ahí, son tilapias de agua dulce, nadie lo conoce, nadie sabe lo que hacen, no aportan nada, no aportan ninguna estructura, de avance comunitario, entonces, esa gente no hay que tomarla en cuenta para nada, porque son ceros a la izquierda, que solamente quieren ser amigos del título, de congresista, de asambleísta, de senador, o de concejal, después no le dan una idea, a estos funcionarios, no participan con ellos, no se acercan, y aparte de eso, le tienen miedo, porque todos están vajeados, de algún lado adolecen, de algún lado adolecen, y Adrián no se ha burlado de ellos, y se ha burlado de Dani, y se han burlado de todos, pero nada, otro tema que quiero abordar con ustedes, es el caso de Luis Binader, que advierte que no habrá impunidad en un gobierno de él, a Binader puede decir lo que quiera, a Binader lo que tiene que decir, que en un gobierno de él, él va a meter preso a los corruptos, que se va a investigar a profundidad, todo aquel que haya metido la mano, en el erario público, para meterlo preso, pero eso no lo vamos a ver, a Binader puede ganar, y no va a hacer nada, porque no es verdad, que con un Hipólito Mejía, que ya nos demostró, y lo dijo en su propia voz, que los presidentes no se tocan, no es verdad, que a Binader, que es parte, de ese plan anárquico, y de ese plan corrupto, del gobierno del PLD, por muchos años, apoyando incluso, posiciones en contra del país, a través, de la Cámara de Senadores, y de la Cámara de Diputados, vaya a hacer nada, naturalmente, hay que producir un cambio, hay que producir un cambio, no importa quien llegue, pero hay que salir, de la gente del PLD, y después que se salga, de la gente del PLD, y se comienza a saber, lo que han hecho, entonces, se comienza a uno, a dar cuenta, si sea Binader o el que llegue, va a proceder, no a un borrón y cuenta nueva, sino a aplicar la ley, y si no la aplica, entonces, que el pueblo le cobre, al presidente que llegue, con creces, aún haya un baño de sangre, en la República Dominicana, Luis Binader está también, como los de aquí de Nueva York, pendiendo sueños, no ha sido un hombre, con un discurso sólido, no ha sido un hombre, con un discurso pragmático, no ha sido un hombre, con un discurso sólido, serio, y por lo tanto, no se puede esperar, muchas cosas de Binader, aparte, de que si gana, él o cualquiera, van a recibir un país, totalmente, en crisis, económica, social y moral, aparte de eso, va a acoger un país, totalmente vacío, porque esta gente, no solamente se llevaron, cuarto en el pasado, ahora en esta pandemia, han estado sacando dinero, en aviones, que son presuntamente, propiedad de Elidonza, y Elidonza, es del Penco Castillo, están sacando papel, están sacando documentos, allá nadie denuncia nada, entonces, tenemos nosotros, que prepararnos, para lo bueno, y para lo malo, porque el país, viene en una hambruna, gigantesca, eso que no le quepa duda, a nadie, otra cosa, que hay que también, apuntalar hoy, es que Leónel, habla del crecimiento económico, y seguridad ciudadana, como su prioridad, de que crecimiento económico, o de que seguridad ciudadana, puede hablar el presidente, Leónel Fernández, cuando el caos, que tiene la República Dominicana, es culpa de él, él nos llevó, a este, derrotero oscuro, y mierdificado, donde él, Leónel Fernández, metió a la República Dominicana, entonces usted no puede hablar, ni de crecimiento económico, ni de seguridad social, porque usted, es el desastre, usted es el caos, usted es la anarquía, usted es el desorden, y lo demuestra, donde usted solamente, está pensando en usted, cómo llegar a la presidencia, y que, con el mismo grupo de delincuentes, con el mismo grupo de ladrones, con los llamados aguacates, que usted dejó dentro del PLD, para, para, figonear, a los compañeros, que dejaba atrás, con una doble moral, con qué principio, con qué moral, con qué criterio, usted habla, de crecimiento económico, si en sus manos, en los tres periodos suyos, el país, cayó, en el más bajo nivel, de la economía, en sus manos, se vendieron, todas las empresas, del Estado, porque usted la privatizó, en sus manos, se explotó, nuestras minas, y nuestros recursos naturales, a cielo abierto, y usted le entregó el país, a enemigos, y depredadores, de la nación, entonces usted no tiene calidad moral, para hablar, ni como político, ni como ciudadano, usted lo que tiene que, irse preparando, para caer preso, el menos indicado, para hablar, en la República Dominicana, es, Leonel Fernández Reina, y después de Leonel Fernández Reina, Hipólito Mejía, tanto usted, Hipólito, como Danilo, tienen que prepararse, para ir a una celda, a pulgar tiempo, por haber dañado, destruido, y corrompido, al país, de la A a la Z, otro tópico, que quiero, también abordar, es el de los pastores, evangélicos, que están apoyando, a Gonzalo Castillo, después de esta pandemia, los pastores, y sacerdotes, en vez de estar hablando, de la Biblia, y en vez de estar hablando, de Jesucristo, lo que deben es crear, partidos políticos, porque ya su carnaval, pasó, la iglesia, se fue a pique, el evangelio, se fue a pique, los pastores, sacerdotes, seminaristas, y como sea, se fueron todos, por un hoyo negro, cayeron, en el valle, de huesos secos, están en este momento, en la puerta, del muladar, en tal sentido, no hay nada, que buscar, en las iglesias, ore a sola, en su cuarto, que el Señor, lo escuchará, y lo dice la Biblia, oren a sola, en su cuarto, que yo, tu Dios, te escucharé, pidan con fe, pídanle al Señor, pero en su casa, escuchen música, de adoración, y alabanza, olvídense de iglesia, olvídense de ir, a una iglesia, a orar, a llevar el diezmo, olvídense de eso, usted quiere diezmar, coja parte de ese diezmo, y compártalo, con un necesitado, con un anciano, con una persona, que esté pasando hambre, cómprele un zapato, a un niño huérfano, cómprele una camisa, a un niño, que ande en la calle, compre comida, compre plátano, yuca, salchichón, huevo, y llévelo a cualquier familia, que necesite una noche cenar, eso le llega más a Cristo, al Cristo dador de vida, que dio pan al hambriento, agua al sediento, y esperanza al desesperanzado, eso tiene que ser, más productivo, que escuchar un grupo, de sinvergüenza, pastores, que no están pensando, en el crecimiento del pueblo, sino en el crecimiento, de su cartera, en el crecimiento, de sus bolsillos, que no le importa, un bledo, lo que le pase a la población, y lo vimos ahora, en este, en esta pandemia, de coronavirus, cuántos sacerdotes, salieron a hablar, en nombre de los pobres, vimos al papa, dar un céntimo, con toda la riqueza, que tiene el Vaticano, con el banco pretoriano, se dio un centavo, no, que hemos visto, un papa, haciéndole juego, al estado profundo, entonces, olvídense de iglesia, y olvídense de todo, nosotros, como dominicanos, tenemos metas fijas, a seguir, primero, salir a votar, si hay elecciones, dentro del marco, que establecen las reglas, de sanidad, y de salud, que se han implementado, en estos tiempos, salir a votar, y salir del presidente, salir a votar, claro, por quien vamos a votar, y tratar de sacar, esta gente, en una sola vuelta, ese uno, para el plano dominicano, dos, si hay elecciones, en el exterior, aunque España, Italia, y Canadá, ya han fijado posiciones, y un grupo de sinvergüenza, quieren unas elecciones, únicas y exclusivamente, para el alto Manhattan, no le importa, lo que pase, es un sueño, una utopía, de un loco político, llamado Adriano, España, que es un, un rábula, de Leonel Fernández, entonces, si hay elecciones, si es que hay, cosa que se pone en duda, todavía, pero si se llegara, a dar la orden, de que haya elecciones, en los Estados Unidos, o en el plano internacional, salga a votar, solamente, por el presidente, de su gusto, y deje de cierto, el voto, de diputado, del exterior, porque ahí, no hay nada que buscar, esa gente, están tratando, de que usted le dé un voto, para ello meterse, medio millón, de peso mensual, en los bolsillos, y no aportar nada, ir a comer, tener buenas dietas, buenos pasajes, pasaportes diplomáticos, pero no hay nada, esta es la fecha, que, de los candidatos, que hay, no hay uno, solo, que tenga un programa, ampliado, que nos favorezca, en nada, se está hablando, de elecciones, con la, aquí en Nueva York, de elecciones, con el consulado cerrado, con la oficina, de la cédula cerrada, con la Ocle, sin haberse juramentado, y todos son protagonistas, de una película, que no tiene guión, de una película, que no tiene cámaras, de una película, que no tiene director, de una película, que no tiene, que no tiene extra, y de una película, que no tiene protagonista, ni tiene actores, es una falsa, un invento de Adriano, para hacerse el gracioso, y conseguir el voto, del dominicano, cuando él destruyó al dominicano, lo dejó morir, no consiguió, una carpa, para hacer los testing, y 30, 40 días después, gracias al doctor, Ramón Talá, le tiró un salvavida, y al final, terminaron, regando arroyo, a Bichuela, que es lo único que hace, para eso que sirven, para echarle maíz, a los pollos, porque, por lo demás, ha sido un fracaso, fracasaron todos, desde el más chiquito, hasta el más grande, así es que, mente clara, salir a votar, en dominicana, en una sola vuelta, una segunda vuelta, es fatídica, porque sería, darle una oportunidad, al gobierno del PLD, para que siga, hasta que el gallo, se ponga ronco, un abrazo a todos, gracias por acompañarnos, ya nos veremos, en un próximo encuentro, no se olviden, de darle a la campanita, y darle a seguir, para recibir notificaciones, de nosotros, Dios con todos, no olvides suscribirte, en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido, recibirás información, clara y precisa, de acontecimientos, informativos, de nuestro país, realizamos un periodismo, ético y creíble, que puedes compartir, con tus amistades, suscríbete ahora, y dale click, a la campanita, síguenos, para que no te cuenten, juntos, somos más.